Tu novia no era la solución, esa pecadora no tenía nada ¡Cosechalo! Mirá esto, mirá esto, no, tiene que ser muy pollera amigo Estoy seguro que este debe jugar con esto Y si no juega con brillo Mirá, lo vamos a llevar a este muchacho, lo vamos a llevar Donde los hombres necesiten su palabra, necesiten ¡Vamos! ¿Este qué tiene? No, a este no le vamos a pegar ¿Qué tiene? ¡Para! ¡Vamos! Ese Thanatos fue elegido para ir con el señor Ese Thanatos fue seleccionado para ir con el señor Ahora la Atena lo manda, mirá, la Atena lo manda ¡Pum! 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 ¡Chao! ¡Hola Copito! ¿Cómo estás? Copito, no sabés Hoy estamos usando el poder del señor Este lo va a sacar el alma Ah, Hashun, así, ¿no? ¿Proteges al toro? ¡Baca! ¿Quién lo va a sacar el toro? ¿Cómo lo piensa proteger de las explosiones ese, Alon, amigo? Está oculto el Hashun ahora Vamos a ver A ver qué onda A ver qué onda Tanatos Bien ahí ¿Vieron que dice ¡Bien ahí! Y después pega Yo les traduzco Porque ustedes a veces no saben Son medio pelotuditos Bien, 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 bien Lo mató a la sombra Yo lo vi todo Lo mató a la sombra Yo ahora sigo cuando entré al directo Cada que Gali gana una partida Recupero más la vista Entraste para escucharlo, ¿verdad? Querido amigo, este banquito Entraste para escucharlo Me recuerda a las cadenas esas de De Facebook Que todas las viejas comentan, boludo Esto Si me amas Si no me niegas Comenta Amén Y todas las tías Norma Ahí abajo escribiendo Amén Y hay una foto De Jesús Así Un clásico Tanatos es mi win condition, brother Y... No quiero marcar la Atena, boludo Es un desperdicio Marcar a la Atena Y se mueve ahora Y va a cambiar la vida Con Mitanatos Que culiao Juega primero Igual Juega Y lo exploto Y ahí se tiene que curar Mitanatos Bien 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 Mi viejo Bien Mi viejo Lobo marítimo Ojo Igual con esto Que tan vinculado Ahí Un peligro Bárbaro Boludo Tanatazo Que nos viene bien Para ayudarlo al Cannon A que lo baje al Hashun Oh Bien 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 No tiene pasivo el Cannon No tiene pasivo el Cannon Tengo que bajar al Hashun Tengo que bajar al Hashun, boludo Cuanto antes ¿Llego? Creo que llego Creo que llego 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 Bien 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 Venimos safe Venimos safe Tiene doble Cannonazo este Este va a doler, boludo Creo que lo mata Lo mata tantos Eso es una desgracia Esperemos que Cannon se salve Nomás Dos Tres Cuatro Ok Quedo a rango de ejecución Cannon, boludo Me quiero volver Chang Bueno, ahí revivió Listo, listo, listo Hemos cerrado La hemos cerrado Listo No, ya está, ya está Por más que Suponete que la Atena Le meta un cetrazo y lo baje Está oculto este, boludo Chao Se acabó Se acabó Por tener fe ¿Viste? Amigo Tu novia no era la solución Tu novia no era la respuesta ¿Sabés dónde estaba la respuesta? Querido amigo Pollera ¿Sabés dónde estaba la respuesta? No estaba en el nombre de tu novia Tu novia no tenía las respuestas Ella solo tenía la tentación de la carne La respuesta La verdadera respuesta La tenía El señor Él pensaba que la respuesta estaba en su novia Pero no Esa pecadora no tenía nada Intenta cosecharlo, ya fue Cosecha, cosecha ¡Ah! No, no la cosechaba Qué carada, boludo Era necesario cosecharlo A ver, cosechalo, por favor ¡Ah! ¡No! Persefone Dale, toro Morí, boludo Ahí está Toro Bien, bien, bien Bien Ya voy intentando cosechar dos veces Y no lo conseguimos, boludo Sexy con soja Piso tan, piso tan, piso tan Bien Reiniciado Cosechalo, boluda Cosechalo Dale, cosechalo ¡No! Tres veces y no lo ha cosechado, boludo Bueno, este turno ya hemos cagado Qué culiao, boludo Tres intentos de cosechar y no lo ha hecho Sexy con soja Cosechalo, boluda Cosechalo y termina la partida ¡Cosechalo! ¡Cosechalo! Cuatro intentos de cosechar No, se me muere ¡Ay! No murió, no murió ¡Pisotón! ¡Hija de puta! Quinta vez ¡Cosechalo! ¡Ahí está! ¡La concha bien de... ¡Bien! ¡Pelotuda! ¡Bien! No te puedo creer, boludo Cinco veces la tuve que cosechar Para que lo puedas cosechar, boludo ¡Apíritas! ¡Pelotudo! ¡Bien! No te puedo creer, boludo ¡Por favor! Simele Shopnie Gracias por ver el video.